¡Gol Buster! ¿Pero qué color elegirá? ¿Rojo, verde, azul o rosa quizás? ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús rojo? ¡Gol Buster! ¿Qué color más loco? Creo el rojo no es tu color, otra vez inténtalo ¿Rojo, verde, azul o rosa quizás? ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús azul? ¡Oh, oh! ¡Eso no eres tú! ¿Rojo, verde, azul o rosa quizás? ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús verde? ¡Gol Buster! ¿No te ves muy bien? ¿Rojo, verde, azul o rosa quizás? ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús rosa? ¡Este tampoco funciona! ¿Cuántos colores son un montón? ¡Es un arco iris! ¡Mira! ¿Rojo, verde, azul o rosa quizás? ¿Qué color elegirá? ¿Una capa de pintura sí que me ayudó? ¿Una capa de pintura lo resolvió? ¿Una capa y todo está mejor? ¿El amarillo sí que es mi golo? ¿Quién roba dulces en la tienda allí? ¿Es el bus bandido? ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Vamos, Otis, síguelo ya! En la cárcel lo debes encerrar Detenga, nuevos bandidos se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente, bandidos, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira, ¿quién ve dulces por ahí? Es Buster y se los come así No ores los dulces, has de seguir O a otro bus vas a encerrar Detengan, nuevos bandidos se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente, bandidos, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira quién es la pequeña Scout Ella va a saber cómo a Buster ayudar Sigue el rastro y al bandido encontrarás Y así Buster libre quedará Detengan, nuevos bandidos se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente, bandidos, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira quién está robando un poco más Dale nuevamente, el más bandido quebró Scout lo encontró y lo siguió Y a Paz se lo rescató Detente, bandido Detente ahí Te vamos a encerrar Si en la cárcel ahora estás Buster descansa, distinto se ve Tiene orejas y cola también Buster de paso, un trabajo debe hacer Un huevo podrías tener Buster los huevos tienes que entregar ¿A quién más irá a buscar? Terry el tractor dormido está Déjale un huevo o se va a despertar Buster los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? Robin se encuentra muy muy dormido Déjale un huevo sin hacer ruido Buster los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? Buster los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? No la despiertes, déjalo ahí Buster los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? Búscalo a Digger, cerca está Déjale un huevo que no perderá Buster los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? Buster de pascua cansado está Y al despertar todo un sueño será Pero Buster tienes algo por ahí El conejo de pascua un huevo te dejó El conejo con Buster fue El conejo con Buster fue Digger construye una torre muy alta Llega hasta el cielo, uy, uy, qué alta ¡Ja, ja, ja, ja! Tirar los bolos es gran diversión Pero hay que armarlos para más diversión Tirar los bolos abajo, abajo, abajo Ahora para arriba, arriba y más diversión Buster tira una torre muy, muy alta Uno a uno los bolos empiezan a caer Tirar los bolos es muy, muy divertido Pero hay que armarlos para más diversión Tirar los bolos abajo, abajo, abajo Ahora para arriba, arriba y más diversión Buster busca ayuda para sacar a Scout Digo llena y lo ayuda a sacar a Scout Tirar los bolos es muy, muy divertido Pero hay que armarlos para más diversión Tirar los bolos abajo, abajo, abajo Ahora para arriba, arriba y más diversión Poner los bloques cuesta trabajo Pero es más fácil trabajando en equipo Buster no sabe que tiene un doble Buster Robot lo imita y sale a hacer su doble ¿Qué no se ve hoy por aquí? Haciendo travesuras, Rumpet Buster está aquí Cuidado Scout está aquí para dar lata Ponchando la pelota y haciendo travesuras ¿Qué no se ve hoy por aquí? ¿Qué no se ve hoy por aquí? Haciendo travesuras, Rumpet Buster está aquí Cuidado Jessie está aquí para dar lata Manojando muy mal y haciendo travesuras Cuidado Robin está aquí para dar lata Te avienta a un lado y hace travesuras Cuidado Digger está aquí para dar lata Tirando tus cubos y haciendo travesuras ¿Qué no se ve hoy por aquí? Haciendo travesuras, Rumpet Buster está aquí Cuidado Buster está aquí para dar lata Piensan que eres tú el que hace travesuras ¿Qué no se ve hoy por aquí? Haciendo travesuras, Rumpet Buster está aquí Cuidado Robot ya no nos darás lata De que lo atrapa y al doble apagar ¿Qué sucede hoy por aquí? Ya no hay más travesuras, diversión al final Buster juega con el cometa en un frío día Scout chocó y él lo soltó El cometa, el viento se guía Todo estará bien, Navidad ya es Hay que escuchar a las campanas sonar ¿Qué es eso que hay ahí? Buster una carta encontró ¡Es una carta para Santa! Una carta para Santa Cruz En el suelo estaba Buster, tú debes llevarla ¿Dónde él puede encontrarla? Todo estará bien, Navidad ya es Hay que escuchar a las campanas sonar No hay nada que temer Pues Navidad ya es Buster seguiste el camino a Santa Encontraste Una carta se había perdido Pero tú la entregaste Todo estará bien, Navidad ya es Santa podrá el regalo entregar No hay nada que temer Pues Navidad ya es Santa agradece a Buster Lo has hecho muy bien En Navidad te escucharás Las campanas sonarán Pero no hay regalos para él bajo el árbol Santa no había llegado Pero Navidad ya es Y el sonido de campanas llegará Todo está bien, Navidad ya es Santa llegó y el regalo entregó Todos gritaremos ¡Horra! Feliz Navidad A hora de dormir Buster aún se puede divertir Sueña que está debajo del mar ¡Qué increíble lugar! Ahora Buster tiene unas aletas Para nadar y dar volteretas Buster podría nadar todo el día El mar le da mucha alegría El mar le da mucha alegría Nuevos amigos bajo el mar Juntos podemos nadar y jugar Nuevos amigos bajo el mar Vamos todos a jugar Con un tiburón se ha encontrado Y ahora nada lejos ha asustado Buster muy pronto encuentra un lugar Donde se puede ocultar El pobre Sham se ve apenado Está muy solo sin nadie a su lado Buster no pierde la oportunidad De hacer una nueva amistad Nuevos amigos bajo el mar Juntos podemos nadar y jugar Nuevos amigos bajo el mar Vamos todos a jugar Buster y Sham, amigos del mar Hasta la hora de despertar Nuevos amigos bajo el mar Vamos todos a jugar Tiempo de escuela, tiempo de escuela Hey, 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 ¿qué vas a aprender en la escuela hoy? Buster, ya va tarde, no se ve preocupado La maestra ya lo sabe, te tienes que apurar Tiempo de escuela Buster, concéntrate, estás en clase Sigues viendo al Robin volando por aquí Tiempo de escuela, tiempo de escuela Hey, 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 ¿qué vas a aprender en la escuela hoy? Orange lo hizo bien, manejando así despacio Buster, es tu turno, no se si estás listo Tiempo de escuela, tiempo de escuela Hey, 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 ¿qué vas a aprender en la escuela hoy? Buster, buster, aprender es divertido Oye la campana, el día terminó Tiempo de escuela, tiempo de escuela Hey, 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 ¿qué vas a aprender en la escuela hoy? Tiempo de escuela, tiempo de escuela ¡Hey, hey, hey! ¿Qué vas a aprender en la escuela hoy? ¡Tiempo de escuela, tiempo de escuela! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué vas a aprender en la escuela hoy? Jugando en la playa bajo un sol radiante Buster y Digger construyen un castillo gigante Mucha diversión en la costa del mar Cagando en la arena que podemos encontrar Vaya sé que Sandy algo descubrió Un triángulo rojo es lo que Digger excavó Bien hecho, Sandy, ¿qué más has encontrado? Se trata de un círculo amarillo y redondado Mucha diversión en la costa del mar Cagando en la arena que podemos encontrar Parece que allí también hay algo enterrado Es de color azul y es un gran cuadrado Mucha diversión en la costa del mar Cagando en la arena que podemos encontrar Son tantas formas con ellas que harán A Buster y Digger se les ha ocurrido Las formas de colores comienzan a usar Hacen una torre donde Sandy pueda descansar Para completar esta torre genial Solo hace falta una pieza final Mucha diversión en la costa del mar Cagando en la arena que podemos encontrar ¡Ah! ¡Preciado cubierto de lodo y de barro! ¡Qué divertido fue chapotear! ¡Saldar sobre los chatos sin parar! Para Buster es genial este día especial Cubierto de lodo es feliz de este modo Pero el autobús de la ciudad Esto no le agrada en verdad Buster mira el cristal Puedes verte reflejado Ves toda esa suciedad Necesitas rápido un lavado Si es momento de hacer intentos Sigues el letrero al lavadero Al autolavado Buster va pronto limpio y brillante estará Pero este lugar da mucho miedo Y Buster está asustado Vamos Buster respira hondo Solo debes estar preparado Para un lindo lavado y también un fregado Te verás reluciente estarás muy bien aseado Vamos Buster lo puedes hacer No hay nada que temer Buster quiere dar marcha atrás Pero allí hay alguien más La bocina lo hace saltar Autobús no puedes esperar Es muy impaciente Pero Buster siente que puede lograr Esta vez entrar Conduce hacia el autolavado Pronto lo habrás logrado Buster le da una mirada Y se acerca a la entrada Buster no hay que tener temor Verás que un baño es lo mejor Mira este autobús amarillo Todos admiran su brillo Con limpias ruedas y para brisas Buster tiene una gran sonrisa Bien hecho Buster Buster está feliz comiendo helado Pero un oso diente se ha inflamado Robin cree que al dentista hay que ir Buster tiene miedo y no quiere ir Golosinas, qué delicioso Todos disfrutan unos dulces sabrosos Pero siempre debes recordar Día y noche tus dientes sabichar Buster debería comer cosas más sanas ¿Por qué no pruebas una rica manzana? Robin busca alguien que lo pueda aliviar Así Buster pronto se podrá recuperar Golosinas, qué delicioso Todos disfrutan unos dulces sabrosos Pero siempre debes recordar Día y noche tus dientes sabichar ¡Ajá! ¡Mmm! 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 Casi chocas con el cargamento Y Tony cuida bien tus cajas Hay bachos justo por donde pasas A la carretera vamos hoy Somos un equipo, tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par Muchas cajas sobre el asfalto Y también una en ese árbol alto Cómo devolver las cajas a su lugar Buster y Scout lo pueden solucionar A la carretera vamos hoy Somos un equipo, tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par No hay nada que no podamos lograr Buster sueña con juguetes alrededor Ositos y muñecos de diferente color Oh vaya Buster que es lo que hay allí Parece que la garra quiere atraparte a ti Oh que asombroso Buster hoy soñó Que era un juguete y la garra lo atrapó Solo fue un sueño y Scout quiere jugar Tiene algo que no podamos lograr Tiene algo que mostrarte la quieres acompañar Buster tiene miedo recuerda lo que ha soñado De la máquina de la garra lo atrapado Oh que asombroso Buster hoy soñó Que era un juguete y la garra lo atrapó Buster fue valiente y ganó un premio genial Un Buster de juguete guau si que se vean igual Esto no fue un sueño y en verdad sucedió En la máquina de la garra lo atrapó Un premio genial τόlist de juguete guau si que se vean igual ¡Gracias!